¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a su canal Tributo y Consulta. En esta oportunidad me encuentro en la página web de ZUNAD y les voy a explicar a cómo tramitar su reporte tributario de manera rápida. Una vez que estemos en el portal de ZUNAD nos vamos a ir a la opción que dice Operaciones en Línea y luego vamos a acceder con nuestro usuario y clave SOL a través de la opción Mis Trámites y Consultas. Ingresamos. Una vez que estemos en el menú principal nos vamos a ir a la opción Personas o Empresas de acuerdo a qué tipo de contribuyentes somos. En mi caso vamos a irnos a la opción Empresas, luego a Mis RUB y Otros Registros, luego a la opción que dice Envío de Reporte Tributario, Reporte y Reporte Tributario para Terceros. Este es el documento que nos sirve porque en algunas ocasiones nos piden las entidades financieras, bancos o algunas entidades para que conozcan la situación de nuestro RUB. ¿Ok? Como por ejemplo el detalle de las declaraciones, ¿no? Vamos a darle clic aquí en donde dice Acepto y nos piden que coloquemos un correo electrónico que nos van a enviar. Colocamos el correo electrónico y luego coloco Enviar. Y acá me dice El reporte solicitado se está procesando, terminada dicha acción, se le enviará a su bandeja de entrada del correo que hemos colocado. Esto no es automático, en algunos casos demora minutos, en algunos casos puede demorar hasta unas horas. Vamos a entrar al correo electrónico para ver cuánto se demoró. Bien, en este caso vemos que se demoró solamente un minuto en que me envíen el reporte tributario, pero he tenido casos en los cuales se han demorado una eternidad. ¿Ok? Así que aquí los voy a descargar. Lo abro. Y aquí tenemos el reporte tributario, que es información básicamente para terceros, para que conozcan el detalle de nuestro RU, la situación en la cual venimos declarando, el detalle de cuánto declaramos en compras, en ventas, del año en curso, del año anterior, incluso del año precedente al anterior. Y bien, queridos amigos, como siempre, esperando que les haya servido mucho esta información, yo me despido. Hasta la próxima. Cuídense mucho.